Familiares de una joven de 26 años de edad, la cual residía en la comunidad de Colón, de la ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron que su pariente falleció por supuesta mala práctica médica. El esposo de la joven Ferdalisa de Lorbe, la cual era conocida como Yegni, expresaron que esta fue intervenida quirúrgicamente en una clínica privada de esta ciudad y anterior a la cirugía se le había realizado la prueba del COVID-19, la cual arrojó negativa. Luego de la intervención quirúrgica, la joven se complicó, por lo que fue trasladada al Centro de Cuidados Intensivos de Cuiza, donde falleció horas después, supuestamente a causa del coronavirus. Sucedió que la muchacha yo la sacó, la sacó mala en una ambulancia a la clínica, ella estaba enferma de la vesícula. Luego de eso, había que operarla. Cuando se le hizo la prueba del COVID-19, costó 1.900 pesos, salió negativa. La llevan al quirófano, salió supuestamente bien. Ya que le iban a dar de arte el sábado en la tarde, se complicó. Ellos no sabían dónde explicar qué fue ni nada. Ahí los mismos médicos de la misma clínica nos buscan la cédula insegura, sin dar el depósito ni nada. Ellos mismos nos llevan en un vehículo de ellos al siglo XXI. En siglo XXI había una cama disponible para no COVID. Allá le hacen una tomografía y eso. Allá ellos dicen que puede ser que tenga COVID. Porque había una cama disponible en Cuiza. Llaman a toda la clínica, no había cama disponible. En Cuiza había una cama disponible. La llevamos a Cuiza. En Cuiza, en Cuiza por lo menos estaba estable, porque en el siglo XXI no la podían ni estabilizar. En Cuiza sí estaba estable, por lo menos. Allá con su oxígeno y eso. Hasta de última noche que nos llaman para entubarla y la entuban. Y luego nos llaman como a la una de la mañana, que ella falleció. ¿En qué clínica estaba ella? Iniciamos en cardiogenal. De ahí la movimos como a las nueve de la noche o diez de la noche, a siglo XXI. Ellos mismos, los mismos médicos, nos buscan el seguro o nos buscan la cédula, sin dar el depósito ni nada. Y nos fuimos en un vehículo de ellos mismos personal. Y ellos entonces allá después, ellos de último dicen que fue COVID. Pero que ella ya había salido negativa de COVID. Los familiares de la joven han pedido a las autoridades correspondientes llevar este caso hasta las últimas consecuencias. N.D.N. Arisman de la Antigua.